Se va a perder directamente, pegó en el travesaño cuando se perdía fuera el remate, ¡gol! ¡Gol! De Nacional Fabián Noguera, una jugada extrañísima, porque el centro de Lozano tenía toda la pinta que se perdía. Por arriba del travesaño del guardaveta, Gais la calculó mal el arrejero, terminó pegando en el travesaño ante las hombros generales y fue Noguera que de golpe de cabeza la colocó al ángulo superior izquierdo para cuando llegamos a los 17 minutos de esta primera parte en el parque. Nacional comience ganando el bolso 1, Fénix 0, difícil de explicar que era donar, pero lo único que se avivó fue el argentino Noguera. La explicación es que el gol es de Chiripa, sí, lo hizo Noguera, pero acompañado por Chiripa, sí, porque nadie pensaba que la pelota iba a pegar en el travesaño e iba a salir con la potencia suficiente para llegar hasta la cabeza de Noguera que estaba en el borde del área chica. Pero Noguera se avivó, la pelota vino hacia él y no es que le pegó a Noguera, Noguera le pegó a la pelota para marcar el tanto, para abrir el marcador, para poner a la zona de arriba y para hacer que lo que pasó después de la lesión del futbolista de Fénix se marque en el resultado. Nacional había empezado a empujar contra el arco del equipo visitante y ahora gana por 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba futbol club huy. ¿Cómo se vio? Dame porque viene Nacional del centro, Ramírez, gol, gol, gol. De Nacional Juan Ignacio Ramírez perdió la pelota, Jairo Onil se distrajo, la pelota le picó atrás y fue más vivo que todo. Lucas Morales para mandar en el centro de primera y que llegara Juan Ignacio Ramírez en el primer palo para marcar rápidamente el segundo tanto Nacional que en 18 pone el segundo golpe de la jornada. Le gana 2 a 0 al centro Atlético Fénix. Increíblemente todo nace en un choque entre dos futbolistas de Nacional. La pelota le queda a Roget, Roget saca el balón, vuelve, llega hasta la mitad de la cancha. El pase de esa bala es exquisito, Jairo Onil que le erra la pelota. El jugador Lucas Morales que sigue corriendo, que va a buscar el balón, que no lo para. Que de primera la tira al medio y ahí aparece el goleador. Ahí aparece Colorado el once, ahí aparece Juan Ignacio Ramírez para marcar el gol de Nacional. La ráfaga tricolor en dos minutos, gana 2 a 0. Y ahora es Juan Ignacio Ramírez dentro del área. Mirá que linda maniobra que hizo el Colo Ramírez, lo bajaron. Penal dice Férez, penal dice Férez. Y me queda una duda bárbara a Cardonar porque a golpe de vista para mí Richard Rony es un quito impecable. Antuera maniobra excelsa por parte del Colo Ramírez dentro del área. Por ahora Férez dice que es penal para Nacional. Vos sabés que estoy al lado tuyo, vos ves donde estoy ubicado. Y para mí no fue penal, para mí es una jugada donde el quite es excepcional. Para mí no es penal, deberemos esperar a ver qué dice el VAR. Repito, la jugada era buenísima de Nacional. El contragolpe de Nacional iniciado por el Colo y finalizado por el Colo era buenísimo. Pero para mí me deja serias dudas de que haya sido penal. Asegurate el recambio para el 2023 Citroën C, el IC Taxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles. Ese bulevar casi, General Flores. Por ahora el mercedario Juan Ignacio Ramírez va a rematar la pelota. Busca Nacional el tercer gol. Sí, Joaquín. Primero que nada el jugador no toca la pelota en segunda instancia, sí. Pero todo el cuerpo del número 15 de Fénix cae sobre el pie izquierdo del Colo Ramírez. A ver. Sí, Martín. Ahora sí. Vos sabés que para mí es más penal del primer futbolista que del segundo, ¿no? No es tanto del 15, sino que es del futbolista que pelea con él desde atrás. No con el 15 que lo pelea del costado. Y ahora le va a pegar finalmente Juan Ignacio Ramírez a la pelota. Momento de tensión en 36 de esta primera parte. Nacional quiere prácticamente liquidar el partido en esta primera parte. Le va a pegar finalmente Juan Ignacio Ramírez. El arco es el de la tribuna. Don Porte se prenden los celulares en el Gran Parque Central buscando filmar el momento. Le va a pegar Juan Ignacio Ramírez. Está Geist parado en la zona fatídica para intentar evitarlo. Ramírez corta carrera. Remato. Gol. 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 De Nacional Juan Ignacio Ramírez. Balón que fue al posto derecho de Geist que se la jugó a su palo izquierdo en casi 37 minutos. Prácticamente lo liquida el bolso. Nacional 3. Fénix 0 por ahora. Cardoner la mejor nota de vuelta en su vuelta. El Colorado el 11 por 2. La inició. Le hicieron el penal. Lo tiró. Hizo todo el Colorado. Hizo todo Ramírez. Hizo todo el 11. Lleva 2 en esta noche donde Nacional en el primer tiempo ya hizo 3. Fénix después de la lesión de su jugador desapareció de la cancha. Y Nacional se adueñó del partido. Gana 3 a 0 y va bajándole la cortina al juego. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Busca Agustín. Pelota que viene para el color Ramírez. Nace el cuarto. Gol. Gol. De Nacional Juan Ignacio Ramírez. El pase que vino a las espaldas del futbolista Pereira. Se durmió Agustín de Silveira. No llegó al relevo Jairo Niri. Con una elegante definición. Cuando estamos en tiempo cumplido. Juan Ignacio Ramírez se lleva la pelota. Nacional 4. Fénix 0 triplete para el goleador Marcedario. Colorado el 11 otra vez. Colorado el 11 por tercera vez. Qué linda combinación de Nacional. Qué bien que estaba tocando como dormido la pelota en la mitad de la cancha. Pasó por Zavala. Zavala la dio para que Monseglio metiera un pase entre líneas. Y apareciera. Apareciera el colo. Sí. Ramírez. Para marcar su tercer gol. Para marcar el cuarto de Nacional. Y para lo que será seguramente. Victoria con cifra definitiva de 4 a 0 para el bolso. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Ha pitado el árbitro. Arroba Futbol Club Uy.